El siguiente programa es apto para todos los públicos. Los menores deben estar acompañados por sus padres o adultos responsables. El siguiente programa es apto para todos los públicos. No es fortuito como compartir la vez pasada que estemos acá. Dios tiene un propósito. Siempre lo ha tenido. Antes de que nosotros naciéramos ya había un propósito de Dios en nuestra vida. Nuestra vida puede cambiar muchísimo. Nos acostumbramos a tener problemas, a quejarnos, a lamentarnos. Pero hay algo en nuestro interior que nos permite cambiar todas esas palabras. Como les compartía, tenemos la fe de Dios a través de la palabra que hemos recibido. Esa fe debemos convertir en hechos, en realidades. Esa fe que parte de un sueño que en algún momento tenemos. Un sueño que podemos hacer en realidad. Y no es Dios el que hace en realidad el sueño. No es mi padre, no es mi vecino que hace en realidad los sueños que yo tengo. No podemos depender de ninguna persona, de ninguna suerte, para que nuestros sueños se hagan realidades. El sueño que tenemos en este momento, el que cada uno de ustedes tiene, es un sueño que ustedes mismos pueden hacer realidad. Con esa fe, con ese granito de mostaza que hay. Acuérdense de la señora que tenía fuego de sangre y necesitaba un milagro. ¿Qué hizo esa señora? No se quedó solamente orando y diciéndole, Dios, sáname. Esa señora en medio de la multitud, cuando Jesucristo estaba sanando, ella se metió seguramente en las protujones, la gente no había dejado pasar. Y ella solamente tenía un propósito, actuó, tomó una decisión. Era tocar el manto de Jesús. Porque ella estaba convencida en su sueño, en su forma de ver, su milagro, que si tocaba el manto de Jesús, se sanaba. El haber hecho eso, se sanó. No porque el manto de Jesús tuviera el milagro. No porque el manto de Jesús tuviera el poder. El poder estaba en su interior. Que esa era esa fe que ella tenía. Que se convierte en realidad porque ella tomó la decisión de dar pasos de fe. Bartimeo también. Bartimeo estaba muy enfermo. Y buscó a Jesús para sanarse. Eso es lo que nosotros debemos buscar en nuestra vida. Dar pasos de fe. Si tienes un sueño de llegar a hacer un trabajo que no quieres, empieza a pensar. Empieza a hacer realidad ese sueño. Preséntate donde quieres trabajar. Si tienes un sueño de tener una casa más grande, harás realidad. Empieza a vivir y empieza a hablar y empieza a sentir que esa casa es realidad. Estoy hablando de cosas materiales. Ahora hablo de cosas del interior, de cosas espirituales. Si tienes rencor, si tienes envidia, si de pronto alguien te hizo sentir mal, te criticó. Ámalo. Es muy difícil, ¿cierto? ¿Cómo voy a amar a esa persona? Si me gritó y me insultó. Por solo eso de imaginarse que es una persona, una hija de dos. Y es que yo puedo amarla. Y abro mi boca y le digo a esa persona, te amo. Creo que es muy difícil, ¿no? Pero si lo hacemos, ese es el paso de fe. Nuevamente quiero volver a cantar y a decirle a Dios, que le dejamos a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque los tesoros más grandes que podemos tener en nuestra vida son esas palabras que hemos recibido directamente de Jesús con su vida. La vida de Jesús es la vida, el ejemplo que todos debemos llevar. No con esfuerzos, solamente con una actitud de dar gracias y de que solamente todo lo que hizo Jesús en esta tierra fue para darnos ese legado. Que al hacerse hombre, quiso sentir lo que nosotros sentíamos. Y darnos un legado, que solamente siendo agradecidos y teniendo grandes sueños y accionando, dando pasos de fe, fertilizando esa semillita de mostaza. Esa fe que tenemos en nuestro corazón va a crecer y vamos a ver resultados. Siempre he compartido en mi vida, ¿por qué? Pues Dios me ha permitido experimentar muchos momentos especiales y gracias a Él puedo estar acá. Lo único que les digo a ustedes que están presentes es que cada uno de nosotros es un milagro de vida. Si uno se pone a pensar cuánto milagros sucede para que yo esté vivo el día de hoy, no podríamos terminar de contarnos. Pero no solamente para que sigamos acá o sigamos haciendo las mismas cosas. El primer paso de fe que debemos dar es ser agradecidos en cada instante, en cada momento. Amarremos esa lengua como dice la Biblia. Y lo más bonito es que no solamente se volvió cristiano y canta bonito, sino que su vida, su cambio fue tan hermoso. De donde va, todas las personas le preguntan, ¿qué tiene usted? ¿Por qué cambió? ¿Por qué tiene algo tan especial que nunca lo habíamos visto antes y no lo hemos visto en otras personas? Él solamente responde, Dios cambió la vida. Él estudió lo que lleva en su corazón. Y el cambio todavía ahora es una persona bendecida en todo el sentido de la palabra. material y espiritualmente. Y vemos en él un ejemplo. Es que la vida de Dios nos lleva no solamente a triunfar espiritual, sino también materialmente. La niña nos va a compartir sobre esa canción llamada La Gloria de Dios. Que es una canción que Dios inspiró a la cara de Montañer y es una canción espectacular. Pásenlos. Música de paz Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Vamos a poner la práctica y les invito a todos a ser diferentes quiero que cantemos esta canción que la vais a pasar, la cantamos Sabemos que se puede ¿Saben que se puede, don't you? Sí, sí No, no puede Sí se puede Que estoy en esta silla de ruedas, yo no puedo subir a la montaña rusa. Yo tengo dos matillas en la columna, dos matillas 32 años que me mantienen derecho. Y el señor que era yo iba a estar con Lucía, que éramos novios así, 15 años. O sea, lo veo porque no hubo mucho tiempo, como 10 años. Me hicieran más un móvil. Y el señor me dijo, el señor que tiene un tramo, yo no, yo no puedo caminar, pero estoy bien. Pero uno de los años era subirme a la montaña rusa. Y nunca la puedo porque siempre, pues, por la condición era imposible. Pero estamos en Bogotá y Lucía siempre me ha hecho caso todo hasta mi novena. Muy sumisa. Muy sumisa. Y le dije, vamos, pero se pasa algo. No. No. Íbamos con el primo Javier Fernando. Y él no fue capaz de subirme. No, yo creo que es mañana, no. Yo yo sé que era su hijo. Yo le di una pequeña mentirilla al joven que estaba ahí. Yo no tengo la cuera, sube. Y le acogió, me sentó él. Él se sentó él y me puso en sus pies y me puso a las pies. Cuando empieza a moverse a la montaña rusa, yo era hechosa. Y Lucía empezó a gritar. Y yo era hechosa. Terminó Lucía con pánico y logré mis sueños. La moralidad es que tomé la decisión de montaña nacional rusa. Tomé la idea que hubo mucho tiempo y todo un sueño se hizo realidad. Todo no se puede. Puede haber una alimentación física. Puede haber una enfermedad. La enfermedad se puede ir. Un día luego me salió un tímulo en la columna. Tenía que cooperarme. Y era sacarme las marines que me habían colocado. Y ese momento me ayudó mucho porque yo no quiero recordar ese momento para volver. Y era volver a experimentar ese momento. Simplemente mi mamá y yo, oremos y pongamos las manos de Dios. Y al tercer día me llevaron al baño cuando el móvil no tenía nada, no tenía tumor, no tenía desaparición. No tenía nada, no tenía nada, no tenía desaparición. Simplemente Dios quiere lo mejor para nosotros. Todo lo que hay en nuestro alrededor es la herencia de Dios de Dios. El poder de sanidad está en nosotros. No está en ninguna persona. Nosotros mismos simplemente convencidos y teniendo la certeza que esa enfermedad se va. ¿Se va? Y eso es lo que Dios quiere decir. ¿Cómo vamos a irnos cambiando y vamos a tomar este cambio de vida? Así es que los frutos, a que cantemos esta canción, ¿verdad? Y el que desee pasar adelante con nosotros, bienvenido. Espero que trabajas en todos. Porque acá no está en la hermana, nosotros cantemos todos. Tenemos un testimonio de Dios. Y de la única manera es actuar de algo más perfecto. Amén. Vamos a cantar. Buenos días. Un saludo para todo el mundo que nos está viendo a través de YouTube. Es un placer poder estar aquí hoy compartiéndoles a todos. No es fácil, tampoco es difícil. Pero quiero contarles un poquito de la trayectoria de mi vida en estos últimos años. Yo pienso que el tema que voy a hablar hoy se llama giro en 360 grados. Porque estaba en un sitio, o estaba en un lugar, o estaba con él. Y iré 360 grados para otra vez volver a estar con él. Y a lo que quiero compartirles hoy es no tener que pasar por tantas situaciones durante la vida que tenemos, tan fuerte, cuando estamos bien, por no tomar una buena decisión, por no esperar, por no ser sabios para tomar decisiones. En el año 86, yo me casé de 18 años, de los cuales nacieron tres hijos, Andrés, primero fue Omar Andrés y Laura Magali. A los 80, a los 96, 95, la vida me encontró con un hombre, que se llama Ricardo Parra. Yo venía de una familia en la cual mi padre había muerto, de muy temprana edad. Y el ejemplo para mí fueron mis hermanos. Pero mi vida no era como muy feliz, ¿no? Hasta que comenzamos a tener una relación con Ricardo y él comenzó a hablarme de Dios. Lo bonito de esto es que no hubo imposición por las cosas, ni nunca me estuvo prohibiendo. Usted tiene que dejar ciertas cosas para estar cerca de Dios. Y eso me motivó como a estar un poco más pegado con Dios. Y hubo un cambio. Y comencé a asistir a la iglesia. Mi esposa comenzó también a asistir a la iglesia. Mis hijos asistían a la iglesia. Hasta el tiempo del 2001. Yo pienso que todo lo que sucede es porque Dios lo permite y Dios quiere que sea. Porque la palabra dice que es dar gracias a Dios en todo porque es la voluntad en Cristo Jesús. Si él dice eso es porque todo lo que él permite es con un propósito y con un fin. Aunque él nos quiere prevenir de esa situación. Y a veces no lo escuchamos. Nosotros queremos que Dios nos hable como frente a frente y nos diga, mire usted está haciendo esto, usted no debe hacer esto. Coja este camino. Y Dios nunca va a usar ese método. Dios siempre va a usar o personas, hermanos, la misma palabra para mostrarnos que es lo que él quiere. Me separé. Fue una mala decisión. Ya con el tiempo me doy cuenta que fue una mala decisión. Y no recomiendo a ningún matrimonio en la tierra que se separe por cualquier razón que sea. Tanto por el hombre o por la mujer. ¿Por qué? Porque he vivido estas etapas y puedo expresarlo y puedo decirlo con... Llamarlo con autoridad sin ser autoritario, ¿no? O sea, con autoridad porque lo viví. De estar con otra persona que no era mi esposa y tener que vivir las mismas cosas. Y a veces son cosas peores. Porque cuando uno está con otra persona no se vuelve... Yo creo que no es amor. Yo creo que se vuelve una costumbre. De pronto con el tiempo puede existir el amor. Y no es lo que sucedió conmigo anteriormente cuando yo me casé. Que se casa un enamorado con la ilusión de estar con esa persona como muy rico y todo. Y tener que vivir cosas con esa segunda persona que... Que dicen, yo prefiero aguantarme la primera y no la segunda. Y después de vivir esa situación, yo estuve 10 años en Estados Unidos. Fue otro proceso de aprendizaje. Yo creo que todo el tiempo que estuve en Estados Unidos fue aprendizaje. Puro aprendizaje. Porque yo no sabía ni colocar una puntilla. Y invito a todos los hombres de Colombia a que se preocupen un poquito por esa parte, por esa área. Porque eso nos ayuda a economizar dinero. Y nos ayuda también a que seamos como más entregados a nuestro hogar. Si no conocemos cualquier tema, investigámoslo. Que si lo investigamos, podemos desarrollarlo. Bueno, yo comencé en Estados Unidos trabajando en limpieza. Pero en Colombia había estudiado administración de empresas y mira donde tuve que llegar a limpieza. No me da pena decirlo. Porque es un trabajo y no es deshonra. Pero yo quería como especializarme en algo más técnico. Y todo lo que uno le pide a Dios no es inmediato, es un proceso. Y hay que esperar ese proceso a que llegue. Cuando un técnico normalmente en ese tiempo se podía estar sacando un promedio de mil dólares la semana. Pero fui constante y soporté como esa pequeña situación. Hasta llegar al punto de ganarme ese dinero. Y ya independientemente. En ese tiempo que estuve en Estados Unidos realmente yo puedo decir que no estaba tan pegado. Pegado no, no estaba como tan involucrado en las cosas de la iglesia. Ni iba con mucha frecuencia de la iglesia. Y siempre siento como el vacío, ¿no? Más que yo he sido una persona que me gusta ser sociable. Me gusta hablar mucho con la gente. Me gusta servirle a la gente. Sin esperar nada a cambio. Y en ese transcurso de tiempo, yo siempre estuve en Estados Unidos sin identificación. Y no más para poder ver la gloria de Dios, como Dios se manifiesta en algunas situaciones. Es que mucha gente que vivía en Estados Unidos con los papeles de Estados Unidos, con las cosas que da el país por ser ciudadanos americanos. Yo vivía mejor que cualquier ciudadano americano. Sin tener papeles siendo americano. Y privilegios que me daba por solamente tener a Dios a mi lado. Aunque yo lo tengo por dentro, porque siempre lo he tenido por dentro. Pero es como una expresión, ¿no? Es de no poder decir, está a mi lado. Y llegó el momento que me vine para Colombia. Volví otra vez a Colombia. En el 2010 volví. Llegué a Sogamoso. Hablé con Ricardo un tiempo. Después me separé otra vez. Me fui para Bucaramanga, para Medellín. Y me trajo otra vez a Sogamoso. Miren todas las cosas que Dios ha tenido que hacer para formarlo a uno, para que sea otra persona, para que no tome decisiones apresuradamente, para que lo tenga más en cuenta a él, para que lo escuche a él. Y casualmente, esta mañana yo estaba leyendo un versículo en Hebreos. Si quieren busquen Hebreos. Creo que está en Hebreos, ya le digo el versículo. Hebreos 12, 25. Dice, estén pues atentos a no rechazar la voz de Dios. Porque si la rechazamos, a quien hablaba desde la tierra, perdón, porque si la rechazaron, a quien hablaba desde la tierra no consiguieron escapar. ¿Qué sucederá con nosotros si volvemos la espalda a quien nos habla? Y hace unos días yo hablaba con Juan Carlos y me decía, ¿a qué tema vamos a hablar? Yo le decía, que escuchar la voz de Dios, teniendo en cuenta el giro de 360 grados. Porque si uno escucha la voz de Dios, en el momento preciso, se evita uno muchas circunstancias. Y busquemos Lucas 1, Lucas 1, 1 del 26 al 31. Lucas 1. Ahí le está hablando, le está hablando el ángel, ese es como el anunciamiento de la venida de Jesús. Y el ángel le está hablando a María. Y ahí dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, un pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio a José, un varón descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde estaba María y le dijo, alégrate, favorecida de Dios, el Señor está contigo. María se quedó perpleja al oír estas palabras, preguntándose qué significaba aquel saludo, pero el ángel le dijo, no tengas miedo María, pues Dios te ha concedido en su gracia, vas a quedar desmarazada y a darte a luz un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús, un hijo que será grande, será hijo del Altísimo de Dios, el Señor. Le entregará el trono de su antepasado David, reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. María replicó al ángel, yo no tengo relaciones conyugales con nadie, ¿cómo pues podrá suceder esto? El ángel le contestó, el Espíritu vendrá sobre ti, el poder del Dios Altísimo te envolverá, por eso el niño que ha de nacer será santo, será hijo de Dios, mira si no a Isabel, tu parentera, también ella va a tener un hijo. Aquí voy yo en esta parte, a que María estaba hablando con el ángel, pero ella no creía que sucediera algo así como tan, inesperadamente. Y el ángel le dice a María, alégrate, Dios está contigo, no temas, porque la gracia de Dios está contigo. Y yo les digo estas palabras a ustedes también, porque si yo les digo a ustedes hoy, si se llegan a morir hoy, ¿ustedes se salvan? ¿Aló? ¿No? Si ustedes se llegaran a morir hoy, ¿ustedes se salvarían? Bueno, pues yo les voy a decir algo. Nosotros tenemos la salvación por gracia, no por lo que hagamos, ni por lo que hayan hecho, ni por lo que vayan a hacer. Es algo que Dios nos dio. Y es una convicción que nos da el Espíritu Santo. Cuando yo hablo sobre este tema, me gusta mucho, ¿por qué? Porque yo quisiera que esa convicción la tuviera todo el mundo. Si me muero hoy, yo me salgo, porque el Espíritu de Dios está dentro de mí. Y Dios me dio salvación, no por un ratico, sino para siempre. Esa es la fe. Entonces, yo los invito a que estén muy atentos, experimenten lo que ustedes quieren para sus vidas, luchen por eso. Yo soy un poco llorón, pero es por... Porque es que comienza como a ver uno las películas, como una película, ¿no? Comienza uno a ver, como por todo, por donde uno pasó. ¡Ay, Dios! Y yo realmente no quería pasar ahora aquí por esta situación, porque es que soy muy sentimental, y llevo las cosas muy a pecho, y como que es muy fuerte. Pero Dios le dio la fortaleza para seguir adelante. Y la esperanza que las cosas cambien. Muchas gracias. Bienvenidos a la página oficial de Rock Televisión Colombia. www.myspace.com slash rocktelevisióncolombia Nuestra empresa ofrece los siguientes servicios. Transfer de video Beta, VHS, Video 8, Mini DV a formato DVD. Grabamos y editamos eventos familiares, empresariales, conciertos y videos musicales. Llámenos al 300 570 4078 o al 300 208 1180. Contáctenos al correo electrónico rocktelevisióncolombia.com Advertencia, traer sus videos a Rock Televisión garantiza una satisfacción inmediata. Si los síntomas persisten, siga trayendo sus videos. No es un medicamento exceder su consumo.